Hola, mi nombre es Angélica Rubio, vengo de la Universidad de Chile, obviamente de Chile. Estoy fascinada en este taller, estoy en el Seminario Internacional de Liderazgo de Alto Impacto. Todo lo que he conocido hasta el momento de Cali, los caleños, ha sido impresionante. Lo que me estoy consiguiendo acá, el aprendizaje, los valores de todo el profesor, del curso, de todos ustedes, para mí es impresionante, es un tesoro. Toda la ciudad, la universidad, es realmente cálido, ustedes le hacen honor al nombre. Por tanto, yo en este momento me siento una beneficiada y una ganadora desde ya, independiente de los resultados. Así que los invito definitivamente a que puedan participar de estos talleres, seminarios internacionales y sobre todo aquí en Cali.